¿Cuál es el tema de la sesión? ¿Cuál es el tema de la sesión? Yo creo que la aportación tuya, tu visión, es justamente que aunque el motor esté en la cocina, la dirección está en la sala. Y eso es posiblemente el cambio, la óptica distinta que tú nos puedes aportar aquí. En fin, yo creo que por ya darte paso directamente, igual que hablábamos esta mañana de los detalles, me estaba acordando de una frase de Walt Disney que decía la magia no está en la magia, todo está en los detalles. Y yo con eso te dejo ya, Marcos, para que puedas hablarnos de los detalles, de la hospitalidad, que es la base de tu ponencia, cuando quieras. Muchísimas gracias. Y nada, bueno, yo soy camarero de vocación, nunca mejor dicho. La vocación de la hospitalidad no se narra en un currículum o en un portal de Infojobs. Creo que eso nace del alma. Yo siempre digo que la hospitalidad va muy ligada a las ganas de agradar, a las ganas de hacer que la gente se sienta importante. Esa vocación a mí me nace, yo nací aquí en Sotrondio, aquí en un pueblo a escasos kilómetros de aquí. Me crié detrás de una barra, primero en la sidrería de mis tíos y después en la sidrería de mis padres. Y ahí nace un poco esa vocación que yo tengo por querer agradar a la gente. Detrás de esa barra es con ese contacto con la gente, aquí en Asturias, en la sidrería, que os voy a contar. Ahí nace un poco todo. Y luego comentaros que, o como yo entiendo esto, hay un factor muy importante a la hora de, sobre todo, de saber rodearte de gente en la cual haga partícipe suya esa vocación que tú tienes, esas mismas ganas de agradar y de transmitir hacia el cliente que te visita. Deciros que yo creo en la buena gastronomía y en la mala gastronomía. A mí cuando más presentado y más definido ahí dentro de las estrellas y los soles, la verdad que todo reconocimiento es importante y todo está muy bien, pero al final mi pasión es el hacer que el cliente se sienta importante. El éxito o no éxito depende de un montón de factores, de un montón de elementos, pero sobre todo un montón de factores humanos. Ahora mismo, con el tema de la pandemia y con el tema de la gastronomía, de buena gastronomía, todo está cambiando. Nos estamos encontrando los profesionales con que el mundo está cambiando. Eso no hace falta que yo lo explique aquí. Pero el tema gastronómico nos está costando la propia vida el encontrar gente que tenga esa... para que podamos llegar a él, ¿no? O sea, que podamos llegar a hacer equipos de trabajo porque... Bueno, pues porque son horarios muy largos, es una profesión bastante dura y yo quiero recalcar eso, que creo que nos viene un futuro bastante duro, pero también a la vez excitante, porque nos puede hacer también empatizar con esos chavales y con esos grupos humanos que tratamos de atraer a los restaurantes, ¿no? O sea, ya no vale con hacer jornadas de trabajo como cuando yo empecé hace 20, 25 años, ¿no? Que yo era de estos locos que sacrificaba mi mes de vacaciones para ir a otro restaurante a seguir formándome, a seguir aprendiendo, ¿no? O sea, eso ya, olvídate, los chavales hoy en día... Bueno, pues el mundo empresarial y el mundo en general está cambiando, ¿no? Hay que ser rápidos e inteligentes para detectar que tenemos que... Nosotros los empresarios también tenemos que cambiar un montón de aspectos, ¿no? Tenemos que hacernos mirar también el porqué no somos capaces en mantener los equipos de trabajo en un largo espacio de tiempo, ¿no? Y creo que viene ahí una profunda oportunidad en cuanto... Yo creo que el restaurador que rápido asimile eso... No sé, hablando el otro día con compañeros de profesión, ¿no? Pues están adaptando dos turnos de trabajo, ¿no? Dos turnos, el de la mañana y el de la tarde, ¿no? No sé, hay que buscar herramientas que nos ayuden a formar esos equipos, ¿no? Porque por mucho que queramos, detrás de Marcos hay treinta y pico personas ya en todos los restaurantes que tenemos, ¿no? Y no hay nada como... Es que no podemos hacer nada sin los equipos, ¿no? Tanto en cocina como en sala, ¿no? También deciros que la clave o una de mis claves también siempre ha sido que yo he sido una persona que siempre he creído mucho en mí mismo, ¿no? Siempre he tenido muy claro que podía dedicarme a lo que me dedico y no hace falta ser cocinero para tener un restaurante. O sea, al final, hoy en día o en estos años atrás se habla muchísimo, ¿no? De la cocina, los cocineros, los cocineros de estrella, los programas de televisión. Eso es otro debate, ¿no? Pero quiero reivindicar un poco la sala y al camarero, ¿no? Porque a un restaurante sí es cierto que se va a comer, pero la primera persona que te encuentras cuando llegas a un restaurante es un camarero, ¿no? Y no es lo mismo encontrarte un camarero empático, agradable, con un lenguaje corporal agradable, que no, ¿no? Yo hoy estoy aquí por mediación de Lluís sin conocerlo absolutamente de nada y estoy aquí por su hospitalidad, ¿no? Porque me parece una persona, esa conversación de 20 minutos explicándome lo que ibais a llevar a cabo, ¿no? Y la hospitalidad de Lluís me ha traído hoy aquí, ¿no? O sea, quiero deciros con esto que el agradar en todos los ámbitos, en esto de la hostelería, es fundamental, ¿no? Y reivindicar nuestro protagonismo, ¿no? O sea, y yo tengo que darle las gracias a todos los cocineros de los cuales estoy rodeado, ¿no? Porque si no sería inviable, ¿no? Luego, también uno de mis, que insisto muchísimo, es a la hora de seleccionar a las personas, ¿no? En las entrevistas, ¿no? Cuando se me ofrece un proyecto, cuando abro un restaurante, hago una... No me conformo con quedarme con la primera persona que se me recomienda o con... Procuro hacer una selección muy importante, ¿no? Para el proyecto de Ayalga, de Riva de Sella, para cinco personas, vine tres días a Asturias y hice, no sé, cuarenta y pico entrevistas, ¿no? Y la verdad que cuando uno acierta, cuando logras mantener un equipo, unas personas a tu lado y a tu alrededor, es maravilloso, ¿no? No sé, es algo guay, ¿no? Y poco más que luego lo que siempre les digo a los chavales, ¿no? Que nunca se debe de anteponer el talento al sacrificio, ¿no? Quizás yo porque, bueno, pues todo me ha costado mucho, ¿no? Vengo de una familia muy humilde, salí joven a estudiar en la escuela de hostelería, luego me fui fuera de mi querida Asturias, ¿no? Y creo que en la gastronomía española hay muchísimo, muchísimo talento, pero a veces los chavales anteponen ese talento al sacrificio, ¿no? Y creo que eso es un mantra que yo siempre les digo a mis chavales, ¿no? Y poco más, poco más que contaros. El tema de la crítica, ¿no? El tema de la crítica hacia nuestro trabajo, ¿no? Yo procuro canalizar esa crítica siempre en el... Y sobre todo a medida que me voy haciendo mayor. Cuando empecé era mucho más... Era mucho más... Iba a decir permeable. No, era mucho... No era tan autocrítico conmigo, ¿no? O sea, cada vez que alguien... Algún cliente o algún crítico criticaba el trabajo que en el restaurante estábamos llevando a cabo, me molestaba, ¿no? Ahora, desde unos años para atrás, recalcar la importancia de la crítica, ¿no? La crítica, siempre que tú la entiendas, como algo constructivo, siempre te va a ayudar a mejorar, ¿no? Y en el 90% de los casos, cuando alguien profesional te hace una crítica, siempre tiene razón, ¿no? Siempre tiene... Siempre ayuda a mejorar, ¿no? El reto de llegar con los pensamientos... Con tus creencias y con tus pensamientos a los miembros del equipo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? El hacerle entender a los chavales de que no hay premio posible si no hay sacrificio, ¿no? Bueno, parece fácil, pero es bastante complicado llegar a poder transmitir esto a tu equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo procuro yo que los chavales me sigan? Pues con el ejemplo, ¿no? O sea, yo vengo de Madrid, hoy he cogido el avión a las 4 de la tarde y he dado el servicio. O sea, he llegado a las 12, me he puesto el traje, me he puesto a currar. Ahora, quiero decirme que muy pocas veces me siento en mis restaurantes a comer, simplemente por dar ejemplo y porque los chavales vean de que no es todo el Montoregano, ¿no? Como se dice por aquí, ¿no? Y poco más, que la hospitalidad yo creo que va con uno mismo. Se puede ser hospitalario en una sidrería, en una cafetería, en una panadería. O sea, yo creo que va muy ligada al querer agradar a tu cliente, a tu público y poco más, ¿no? Que cuando tú consigues eso, cuando tú consigues que el cliente vuelva a tu casa una y otra vez, que es maravilloso. Y poco más, resaltaros que yo estoy orgulloso de ser camarero y de poder venir a Asturias, ahora que tengo un proyecto en Asturias que me hace muy feliz cada mes que vengo y volver y nada más. Muchas gracias por hacerme volver a Asturias una vez más. Mire, me estaba pensando ahora, claro, muchas veces cuando estamos en gastronomía hablamos mucho quizá de arte o de sensaciones o de emociones y tal. Luego también se puede hablar a lo mejor de gestionar una cocina, de proveedores y tal, que estamos hablando aquí durante todo el día también de proveedores, pero tú estás hablando en el fondo de otra parte, o sea, esto es un negocio y cualquiera que vaya a un curso, a una formación de dirección de algo, de empresa, de grupos, lo primero que te hablan o lo segundo es la gestión del talento. Y esto es algo que se aplica a cualquier empresa y que tú lo estás aplicando, digamos, más específicamente a este mundo de la gastronomía, que está ahí, sois empresas y esa gestión del talento, digamos que de alguna manera tú eres un poco el que está canalizándolo, esa idea y desarrollándola. Esta misma mañana Paula hablaba de que la próxima revolución en la gastronomía, la próxima revolución en la gastronomía posiblemente iba a ser el factor humano. Sin duda, el factor intangible del factor humano. ¿Cuántas veces vamos a un restaurante, a una cafetería, a una sidrería y somos un mero número? Nadie nos da las gracias por venir, nadie nos da las gracias por volver, nadie nos da las gracias. Yo le insisto mucho a mis equipos en la parte de sala, no, oye, ¿sabéis cuántos restaurantes hay en Madrid? Tenéis que dar las gracias a la gente que un viernes por la noche hace una reserva. Buscar el momento, o bien cuando paga o bien cuando lo recibes y le quitas el abrigo, pero hay que ser agradecidos y darle las gracias por elegirnos y venir. Que al final estamos en ciudades, en pueblos donde hay 50.000 restaurantes y cuando una pareja o un matrimonio hace una reserva en tu casa, al final te está eligiendo entre un montón. No sé, son factores, son cosas, son pequeños detalles que a mí me gusta siempre inculcar. A los cocineros, vamos a ver, los cocineros cocinan y tienen que cocinar bien y tienen que hacer un producto y una carta y unas cosas, pero lo mío, en lo que a mí realmente me llena, que es mi equipo de sala, pues les insisto mucho en estos pequeños detalles. Es un poco el concepto diferente o a la inversa, es decir, normalmente es el cocinero el que diseña su concepto y el resto del equipo tiene que seguir. En este caso tú, desde sala, diseñas el concepto y son todos los que circulan alrededor. Y claro, el estar en la sala, tu concepto al final se basa en el cliente, es decir, el centro de tus proyectos, al final es el cliente, entonces. Sí, 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 con una buena sala y con una buena hospitalidad, pero también basado en una línea de trabajo y en una cocina extraordinaria. Todo tiene que ser un, digamos, todo tiene que ser un equipo, cada parte y cada miembro del equipo tiene que hacer su parte o su función, pero sí es verdad que al final, y luego resaltar también un poco el tema de gestión, que ahora están subiendo todo el tema de ingredientes, la luz, el tema, que los restaurantes al final somos empresas, no somos ONGs también, ¿no? Vienen momentos muy complicados, vienen momentos muy difíciles, pero yo creo que esa parte intangible, esa parte de cariño, esa parte que nadie ve, es también un nivel diferenciador para poder seguir mejorando, ¿no? Tú que además has viajado mucho en tu formación y viajas porque tienes negocios muy diversificados en distintos sitios de España y de fuera, el viajar, hoy comentaba también el maestro de la OSA que viajar te ayuda a encontrar, digamos, tu sitio aquí, ¿no? ¿A ti también te pasa eso? Yo, que soy una persona muy observadora y muy inconformista, hago muchos viajes al cabo del año siempre pensando en restaurantes, pensando en restaurantes que me puedan aportar a mi línea de trabajo. El otro día, bueno, el otro día, el mes pasado, en Bélgica, con el jefe de cocina de Madrid, de Ayalga y de Marbella, en un restaurante, al final, todos pedimos café, viene un poco esta conversación a lo que estamos hablando, ¿no? Y me preguntaron, bueno, ¿cuánto nos han cobrado por los cafés, no? Por eso te digo que los restaurantes, al final, hay que darle valor un poco a todo, ¿no? Los cafés venían acompañados de un tío haciéndote ahí cuatro o cinco pases de Petit Fus al final de la cena. Todo tiene que tener un precio, ¿no? Pero que yo creo que en España hemos pecado un poco de eso, ¿no? De la buena gastronomía, cuando tú vas fuera, o sea, se paga, ¿no? Los menús se pagan, los cafés se pagan, todo se paga, ¿no? Y yo creo que en España nos hemos quedado un poco... Lo que no es normal es que en cualquier pueblo, en cualquier cafetería, se siga pagando el café a 1,20, 1,30, ¿no? Cada ciudad y cada villa tiene su idiosincracia, ¿no? Pero deberíamos de valorar un poco más un montón de factores y un montón de cosas, ¿no? A la hora de valorar un poco más lo que hacemos, ¿no? Creo que eres de los pocos profesionales que existen en España que, digamos, que tiene esa visión de la restauración desde la sala, ¿no? Y digamos que es lo que estamos comentando, ¿no? Tu concepto de la hospitalidad, etcétera. ¿No te has tenido algún modelo o alguien te ha inspirado de alguna manera esa forma de esa línea de trabajo? Pues no, fue quizás... Mi paso por el Bulli en el año 2000, ahí sí que me di cuenta de que el nivel de hospitalidad que ellos llevaban a cabo era basado básicamente muchísimo en la información, ¿no? En el Bulli, el equipo de sala, antes de cada servicio, sabíamos perfectamente en la mesa tal, quién venía, cuántas veces había venido con anterioridad, si se bebía agua con gas o sin gas, cuál había sido el vino que se habían tomado en la última visita, si había... Inclusive, una de las cosas que a mí ya más me... Estamos hablando de hace veintipico años... En el caso de las parejas, ¿cuántas veces se levantaba la señora al baño o no? O sea, te lo tenían todo tan, tan, tan... Y te hablo de hace veintipico años, ¿no? O sea, era y es un concepto de hospitalidad basado en un montón de información del cliente que te visita, ¿no? Temporada tras temporada y año tras año, ¿no? ¿Y eso qué lo guardabías? ¿En un Excel o algo? Eso, al final de... Cuando el cliente pedía la cuenta, en el BulliBee que se llamaba, se le daba al cliente una hoja con los vinos que había bebido, pero ellos lo utilizaban para registrar un poco las preferencias, los gustos de cada cliente, las veces que habían venido al restaurante con anterioridad, y aquello me quedó absolutamente grabado, ¿no? O sea... Yo podría seguir haciendo alguna pregunta, pero también quiero... Estamos con una personalidad que está escribiendo la historia de la gastronomía estos días, porque es así. Entonces, también, si alguien quiere participar, igual, podéis participar, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Si no, continúo hoy un poquillo. Bueno, no sé si tenemos mucho más tiempo. Ah, allí. Vale, vale. Una, una. Nada, bueno, pues simplemente tienes diferentes restaurantes, ¿tu concepto es el mismo en cada uno o no? ¿Hay diferencias, aunque el fondo sea el mismo, la hospitalidad? Trato de que cada restaurante tenga su propia identidad, su propia personalidad, basado en la cocina y basado en la ubicación y en la situación en la cual cada restaurante está situado, ¿no? O sea, sería una locura hacer en Riva de Sella cocina de... Pero me refiero en cuanto al trato, a lo que hablamos de la hospitalidad. No, eso es... ¿Es diferente? ¿Hay un más formal, más informal, quizá? No. Hombre, hay unos parámetros en los cuales son básicos. Tampoco yo lo tengo esto todo muy... La clave está en que el equipo interiorice esas premisas básicas, ¿no? Pero no, tratamos igual al público de Riva de Sella que al de Marbella que al de Madrid. Quiero decir, al final los términos generales de servicio son los mismos. Bueno, pues Marco Granda, de verdad, muchas gracias. Yo creo que de verdad que es para estar... Para mí es un placer y un honor estar aquí, porque ya digo, estás alguien de que está escribiendo la historia de la gastronomía de este país aquí. O sea, somos contemporáneos y tenemos ese placer de poder estar viviéndolo. O sea, que nos parece que es un privilegio que estés aquí en Gastrollar. Un camareno, ¿no? Un camareno. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Gracias.